Yo sigo a los pájaros porque son Amigos del viento y del sol Del cielo saben más que yo Del cielo saben más que vos ¿Quién es quién? ¿Quién soy yo? ¿Y qué me distingue de vos? ¿Quién se fue? ¿Quién quedó? ¿Y quién ni siquiera nos vio? Una ola pasó Todo se llevó Te enseñaron a creer en un dios Quizás solo una superstición Yo sigo a los pájaros porque son Amigos del viento y del sol Del cielo saben más que yo Del cielo saben más que vos Que yo sigo a los pájaros Que yo sigo a los pájaros Và que yo sigo a los principales